en www.autonortecorrientes.com o visitarnos en Independencia 3802. La mejor opción para llegar a tu usado o tu cero kilómetro es Autonorte. Bueno, está en línea Juan Sanabria, él es productor ganadero en la zona de San Roque y hace bastante bienes sufriendo en distintas magnitudes el robo del ganado. Recién en el bloque anterior hablábamos con otros, Juan Salinas, que es otra parte de este eslabón de gente perjudicada por lo que empieza con el robo del ganado y termina convirtiéndose en un comercio totalmente ilegal. Él decía, yo no puedo competir haciendo las cosas bien si de costo nomás ya me sale más caro que poder de lo que venden cuando se faena en cualquier lugar animales robados. Yo pensaba, ¿será el momento, ahora que varios están levantando la voz, en que todos estos eslabones de toda esta cadena que está perjudicada se unan de alguna manera y digan, bueno, instamos a las autoridades, instamos a la justicia, instamos a los municipios, o sea, que hagan todos los controles, o sea, desde la policía que tiene que hacer el trabajo de prevención hasta la justicia que tiene que resolver los casos, hasta la bromatología de los municipios que tiene que controlar. Porque aisladamente hasta ahora no se ha logrado solucionar el problema. Vamos a preguntarle a Juan Sanabria, ¿qué opina? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bien. Bueno, primero preguntarle, bueno, ¿cómo es su situación? Usted ha sufrido en varias oportunidades robo de animales de a decenas incluso, no solo un animal, sino creo que ha llegado a tener el robo de hasta 60 cabezas de un saque o no. Sí, así es. Sí, nosotros tuvimos hace dos o tres años, hace tres años, un robo de 60 cabezas. Y después, hace poco tiempo, hace unos tres meses de vuelta, hemos tenido de otra menor cantidad, pero volvimos a hablar, volvimos a tener cinco o diez animales, estos, volvimos a tener los robos, ¿no es cierto? Sanabria, acá sería una operatoria diferente, ¿no? Porque hemos escuchado el robo individual de uno o dos cabezas que te la faenan y la venden a la carnicería. Acá ya hay un grupo más importante que para ubicar todos estos animales necesita transporte, necesita dónde guardar y después, por supuesto, para faenar es mucho más importante también. Sí, así es. Sí, el primer robo es un organizado de organizaciones, como ya hemos hablado. Después está el robo, este es el robo por ahí para provocar, porque sabe que uno no está dispuesto a aguantar, no le gusta que uno los denuncie y demás. Y eso tenemos que hacer, tenemos que denunciar estos robos, sean chicos, de uno, de dos o tres animales o de cinco, y por supuesto los grandes, porque es nuestro deber como ciudadanos, como productores, denunciar y seguir estos procesos. Porque es un deber nuestro. Juan, a ver si entendí. Sí, hay como un robo venganza, es decir, cuando denuncian para que, digamos, se queden callados o no denuncien más, los roban más animales. Sí, hay veces que sí, hacen robos provocativos como para tratar de intimidar, pero es diferente, son diferentes las formas. Después están los robos de uno, de dos o tres animales para vender. Yo no escuché lo del señor Salinas, porque estoy sin señal acá en el campo, pero... Y Salinas básicamente lo que cuenta es que él es carnicero hace 21 años, quiere hacer las cosas bien, va, digamos, faena sus animales donde corresponde, con todos los controles, para todos los impuestos, etcétera, etcétera, y que termina sin poder vender lo que tiene porque en las carnicerías del mismo lugar venden a un precio que está por debajo incluso de sus costos. Entonces dice, yo que hago todo bien, no puedo vender, tengo que terminar tirando carne y a los otros, digamos, les va mejor. Entonces no, les cierra la ecuación. Y es como otro eslabón más dentro de toda esta cadena. Recién Marcelo graficaba, o sea, el que roba el animal, lo va, lo vende sin ningún tipo de costo, sin tampoco ninguna consecuencia. Y ahí le quiero preguntar si ven que la policía está trabajando mejor, si la justicia está trabajando mejor en este tema. Y bueno, sí, sí, entiendo lo de ahí, tiene razón este hombre, es una carrera desleal, digamos. Sí, nosotros notamos que la policía hace su trabajo, va viendo todo, sigue su cauce, pero cuando van a los siguientes pasos, digamos, cuando llega el juzgado, por ahí se traba. Se traba y no sigue la causa, no sé si, como viene nuestro caso, viene en particular, creería que sigue todo, pero no hay, como decirle, no se termina juzgando, no se termina quedando preso a nadie, digamos. No se termina, pero se llegan a identificar quiénes son los cuatreros. Identificar, por lo general se sabe quiénes son los, pero es difícil... Es difícil que efectivamente la justicia, digamos, vaya contra ellos, digamos, porque al fin y al cabo, al poco tiempo, por una cautelar o por una fianza, aquellos que están sindicados del robo de ganado terminan en la calle a los pocos días y casi burlándose de aquellos que tuvieron que, tal vez, estar durante días en el medio del monte para rastrearlos, encontrarlos, detenerlos, recuperarles los animales robados y los tipos salen luego como si nada. Claro, llega, sigue el proceso, siguen los pasos, pero cuando llega ahí a los juzgados como que se detiene y nunca se obtiene una condena. Entonces, también, los cuatreros también dicen que no pasa nada acá y bueno, y entonces vuelve... Le metemos. Es que no hay respeto, no hay... Entonces, bueno, es ahí donde nosotros pedimos, no sé si es una cuestión de recursos, que el gobierno debe dar más recursos a la fiscalía, a los juzgados, qué sé yo cómo viene ahí la mano, pero es lo que pedimos, que ahí se aceleren los trámites o que se sigan gestionando, que no quede archivado porque al quedar archivado no pasa nada y bueno, vuelven a ser reincidentes estas personas porque no notan ningún tipo de sanción. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Y son siempre los mismos? Porque también uno piensa eso, ¿no? Si hay muchas personas que se dedican a ser cuatreros o son un par de organizaciones. Por lo general son reincidentes, no son poblaciones muy grandes, de vuelta a vivo, no es que vienen de otras provincias o por ahí de otros pueblos muy lejanos, por lo general se sabe, pero bueno... Y existe también algo que se comenta usted como productor, me dirá si es cierto o no, siempre que se da un caso de ruedas ganadas es porque alguien de adentro del campo es el que facilita o da información, ¿esto es así o no? En la mayoría de los casos, en muchos casos es así, en otros no. Eso es como cualquier empresa, digamos, o como cualquier negocio, como un negocio de ropa, un negocio de lo que sea, hay veces que hay gente involucrada adentro y hay veces que no. Eso es relativo, digamos, no sería algo que siempre es así, digamos. Sanabria, ante la falta de respuestas hemos observado que en otros puntos del país lamentablemente se busca poner justicia de la forma incorrecta, desde la mano propia. ¿No temen tener que llegar a esta circunstancia, que el productor, que casi siempre tiene una escopeta, un arma en la casa, después trate de defender lo propio a los tiros? Y sí, por supuesto que creemos, yo creo en la justicia, creemos, nosotros, nuestra familia, creemos en que la justicia va... creemos que se va a hacer, que lo compete a ella y lo va a hacer, ¿no es cierto? Nosotros creemos en la policía, creeríamos que no tenemos que llegar a eso, por supuesto, sería ya tierra de nadie, ¿no es cierto? Pero si esto sigue así, sin duda que es el camino que va a llevar, ¿no es cierto? Pero creemos nosotros, creemos en la justicia y creemos en la policía y creemos que se va a ir solucionando, poniendo un poquito de empeño y de ganas, esto se tiene que mejorar, se tiene que mejorar. Juan, muchísimas gracias, muy amable ha sido. Bueno, muchas gracias a usted, hasta luego. Bueno, Juan Sanabria, que es productor, sufrió hace unos años un robo importante de casi 60 cabezas, ya no estamos hablando de, o sea, como decía Marcelo, se necesita, digamos, ya de una organización. 60 cabezas son dos camiones jaula. Por eso, por el simple hecho de llevarse las camiones. O sea, ¿cómo movilizás dos camiones jaula y que nadie se dio cuenta en el pueblo? Acá hay connivencia, acá hay un silencio importante. O sea, no es que un animal, faenábamos, lo condimos en la camioneta y lo llevamos, no, son 60 animales. Sí, sí, sí. O sea, alguien abrió la tranquila, digamos. Sí, no, escuchá, no solo que abrió la tranquila, sino que le habilitó la ruta. Bueno.